Noche estuve llorando por la chistera Pensando que solo fueras toda la causa de mi sufrir Mi vida, ¿por qué te alegras? ¿por qué me dejas? Sabes que en este mundo, sin tu cariño, yo no he de vivir Ah, como sufre mi pecho, por Dios, no hay derecho que tú seas así Oh, ya no puedo aguantarme, si tú no regresas te voy a morir ¡Bien! ¡Chao, muchachos! ¡Mío! ¡Chao, muchachos! Como sube mi pecho Por Dios no hay derecho Que tú seas así Yo Ya no puedo aguantarme Si tú no regresas Me voy a morir Y usted es Texas Que soy el grito Otra melodía para todos ustedes Seguro que sí Morena que andas Haciendo por este río Por este río Señor ando navegando Ando buscando Y pa' cariño La seña Yo puedo darte Puedo Quedarte Vente conmigo Arriba de una O acá te muere Tan linda Tendrás tu río 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 La polla que les gusta Tendrás tu río 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 Algo que dice, voy a buscar un rinconcito en el cielo, a llevar a mi amor, a buscar un rinconcito en el cielo, a buscar un rinconcito en el cielo, juntos conmigo soy yo. Y cuando caiga la noche, te daré este amor. Algo que dice, voy a buscar un rinconcito en el cielo, a buscar un rinconcito en el cielo, juntos conmigo soy yo. Y cuando caiga la noche, te daré este amor, a buscar un rinconcito en el cielo, a buscar un rinconcito en el cielo, juntos conmigo soy yo. Un rinconcito en el cielo, juntos conmigo soy yo. Y cuando caiga la noche, te daré este amor. ¡Echale muchachos! ¡Otra! ¡Otra melodía del pasado! ¡Huspecto en el cielo, juntos conmigo! 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 Canta todo debió mirar Tóxica Empezar a pasar de apura En la vida de yo rosa 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 La que no se puede ver Tampoco la de mirar La que no se puede ver Tampoco la de mirar No sé que te traes que llorar Dirás que no me quisiste Pero vas a estar muy triste Y así te me vas a quedar Con dinero, sin dinero Lo hago siempre lo que quiero Y mi palabra es la ley No tengo trono ni reina Ni nadie que me comprenda Pero sigo viendo el rey Una tierra en el camino Enseguro que mi destino Quiero ayudar y llorar También me dijo un arriero Que no hay que llegar primero Pero hay que saber llegar Dinero, sin dinero Yo hago siempre lo que quiero Y mi palabra es la ley No tengo trono ni reina Ni nadie que me comprenda Pero sigo siendo el rey Y usted en Texas makes some noise Y otra Relaciones Grupo Feroz ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dice? Ciérrame en las puertas No tengo tu lugar ¡Gracias! 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 A round of applause From Lázaro Pérez Conjunto a Fort Wayne House A su good friends también From La Vieja de la Haza Julian's in the house Who's that Julian? Julian's right, you're not Menchano, la Haza Seguimos con algo que dice Hermoso cariño Que Dios me mandado A ser destinado Nomás para ti Precioso regalo Que el cielo ha llegado Y que me ha colgado De dicha y amor Hermoso cariño Ya estoy como niño Con nuevo juventud Contento y feliz No puedo gritarlo Quiero gritarlo Quiero gritarlo Hermoso cariño Que Dios me ha mandado No más para mí No más para mí Tengo juguete No puedo gritarlo No puedo gritarlo Hermoso cariño de Dios que me ha dado Tomas para ti ¿Será que te quiero? Todas las fuerzas de mi corazón ¿Por qué tu orgullo me lleve? ¿Por qué no comprendes mi triste pasión? ¿Por qué será el nuevo Y si no estoy a tu lado Dejé tu tristeza Quisiera llorar? No nos tienes corazón Tú lo puedes comprender Y ese orgullo Nos condena juntos A sufrir por su querer Sí, Terry Bricky ¡Ay, Kenny Bricky! ¿Será que no puedo dejarte, quererte y dejarte de amar? Y si no estoy a tu lado, en pura tristeza quisiera morar No los quieren una vez sola Tú lo puedes comprender Ese orgullo nos condena a sufrir por su querer Houston, Texas ¡Otra! ¡Eso! ¡Que suena el pichegrito Houston! ¡Eso! 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 Música ¡Eso! Música ¡Suscríbete al canal! 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 como soy, sin razón de despreciar. ¿Por qué dices que vivo entre gente, que duerme en tu altura? No me dejes cantar, como te intentas. No me dejes cantar, que te quiero, por toda temorada. Porque soy como soy, se me va tu cariño. No me dejes cantar, que te quiero, por toda temorada. Y si hay amor en tus ojos, te voy en tu vida. ¡Échale! ¡Échale! ¡Que se oiga Houston, Texas! ¡Échale! 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 What are we doing? We're on my Houston Astro Fest. Houston Texan fans. That's right, that's right. You guys show up, show up. Grupo Ferroz in the house. How do you like it? Conjunto Foreplay for putting up the sound. Conjunto, ¿verdad, también? Conjunto Foreplay. También Lázaro Pérez, que ahí se puede mirar de ese cabrón. That's a legend in the making right there, guys. Pa' allá vamos, pa' allá vamos. Algo que dice. Me cansé de rogarle. Me cansé de decirle En cada nivel día de ver el amor. Un día que quiso escócharle. Si tus labios se abrieron Fue pa' decirle Ya no te quiero. Yo sordoeta Baldaver floating. Yo sabí que vida Siempre ría en un abismo profundo y negro. Como mi suerte Ella quiso quedarse cuando vio mi tristeza Pero ya estaba escrito que aquella noche perdiera su amor Yo sentí que en su vida siempre vi al un abismo profundo y negro Con mi suerte ella quiso quedarse cuando vio mi tristeza Pero ya estaba escrito que aquella noche perdiera su amor No, 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 no ¡Santiago! 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 Una cerveza Vamos a seguir con más música seguro que sí Esa es la canción que escribí Con mucho cariño y amor Algo que dice Corena Te quiero mucho Te quiero mucho Corena Te quiero mucho Te quiero mucho Corena Te digo algo Que me da aquí adentro Te adoro Con toda mi vida Eres mi cielo Te quiero Hasta que Dios De la felicidad Como el mar Necesita La luna O el cielo Necesita Las estrellas Nacimos Nacimos La luna El trabajo se lleva en su mente Un mariachi se despide Y para repetirse tu suerte No hay en mí ningún reproche Porque sé que no es culpa de mí Sin mirar diferencias sociales Nos tuvimos amor de verdad Corazón Pero son confesionales Y olvidar que no somos iguales Sin girar los lugares distantes Para ello no podemos ver Sin girar los lugares distantes Brindaré por el cariño Que por ti solamente me has tenido Y con tu suerte Y con tu orgullo No me vaya Que fue regalido Al final Con los besitos Que te ve muy contigo al lado Te diré Que aunque te vayas Viviría siempre dentro de mí Sin mirar diferencias sociales Nos tuvimos amor de verdad Corazón Pero son confesionales Y al mirar que no somos iguales Sin mirar los lugares distantes Para ello no podernos saber Y al mirar que no somos iguales Ya estás decidida A buscar otra vida Ya estás decidida Vamos a llamar a tu rumbo Y vete Pero no me amenaces Ya estás grandecita Ya mientes tu vida Ya sabes lo que hacer Ya estás, ya te vas Y te vas, y te vas, y te vas Y no te has ido Y yo estoy esperando tu amor Esperando tu amor Esperando tu amor Esperando tu olvido Houston, Texas, make some noise! Ah! No me amenaces No me amenaces Ya estás desvenida A buscar otra vida Pues agarra tu rumbo Y vete Pero no me amenaces No me amenaces No me amenaces Ya estás grandecita Ya tienes la vida Ya sabes lo que hacer Porque estás que te vas Y te vas, y te vas, y te vas, y te vas Y no te has ido Y yo estoy esperando tu amor Esperando tu amor Esperando tu amor Esperando tu olvido ¡Échame! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!